Luego de que la histórica sentencia en el caso Sepul Sarco mandara al Estado a cumplir con la reparación digna a las víctimas del caso de violación sexual, esclavitud y abuso doméstico, ocurrido durante el conflicto armado interno, la Asociación de Mujeres Transformando el Mundo reconoció hoy los avances en salud y educación que han logrado las autoridades en cumplimiento de lo combinado, a la vez que se presentó un material audiovisual que recuerda la lucha de los afectados en busca de la verdad y la justicia. Que anteriormente pues había un miedo, había de que nadie se esperaba de este resultado de la sentencia, en este momento ya ellos ya nos apoyan y están muy contentos. Dentro de las 16 medidas de reparación se encuentra la de documentar visualmente el caso e historias de las 15 abuelas para dar a conocer la lucha por la justicia, dijo Paula Barrios del referido grupo. Y que esas condiciones persisten en las comunidades, como Sepul Sarco era una comunidad abandonada por el Estado. Hoy estamos regresando la mirada a esta región del Polochic y reconociendo y conmemorando pues la lucha y la búsqueda de justicia por parte de las abuelas. Así, la producción audiovisual educativa fue presentada en el marco de la conmemoración de la resolución judicial en cuestión. Según Barrios, la asistencia de la clínica móvil le está beneficiando a no menos de 45 comunidades de la región. Ellas no tenían acceso a la salud antes de la sentencia, agregó. Además, la entrevistada expresó, a la medida que se le debe de dar mayor importancia es a la de la certeza jurídica de las tierras, ya que con esto se darán avances de construcción del centro de salud y al Instituto de Educación Media. Que está dirigido a jóvenes de básicos. Este audiovisual será reproducido y distribuido en los diferentes centros de ciclo básico de la región del país. Y pues este ya es un avance. También tenemos la traducción de la sentencia en los diferentes idiomas mayas, garifuna y xinca. Tenemos la construcción de un centro de salud tipo A por parte del Ministerio de Salud. Centro de Salud, pero esto ya es un avance. La clínica móvil pues actualmente está atendiendo aproximadamente a 80 personas al día. El Ministerio de Educación estará proyectando el audiovisual en los centros educativos de nivel básico, para lo cual los maestros tendrán una guía pedagógica que facilitará el análisis de la producción. El material está en idioma español y quexí y se espera que en los próximos meses se pueda traducir a los demás idiomas mayas y así llegar a otras comunidades del país. Para TSEAT me informó, Noe Pérez.